Bueno, señores, a ver qué viene... No, está el doctor, ya llegó, ¿viste? De frutilla, veo. Yo sentía... El vino de manzana verde y ahora... Ahora viene manzana roja porque ninguna de las dos engorda. No, tiene las mismas calorías. Tiene las mismas calorías. Bueno, voy a recibir al doctor. Estaba en lo cierto, yo soy narigón y puedo olfatear desde lejos. Que estaba llegando. Gatador. Pero venga, doctor. Qué hermoso carro. Que aquí estamos con la gente del mercado de abasto. Son dos. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, mía. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal, Landry? Buen día, lagarto. ¿Cómo estás? Bien. Todo en orden. Qué lindo esto, doctor. Entre su camisa, que es... ¿Cómo se llama? ¿El licopeno? Sí, tiene una camisa alicopenada. Claro, son caras, que vienen con licopeno. No, al contrario. Ah, no, no. No, son antioxidantes naturales. Ah, qué bien. Las frutas no son caras, el licopeno no es caro. No, no, es la camisa, digo yo. No, pero si la fruta no es cara, el licopeno no es caro, no hay ninguna. Está hecha con salsa de tomate. Exactamente. Esto es para comer algo de eso, que se manche y no se note. No se note. Una cosa interesante. Bueno, doctor, qué bien los muchachos del mercado de abasto. Realmente impresionante. Hay para la semana que viene, tengo un par de novedades del mercado que son muy interesantes. Siguiendo en esta línea de querer mejorar la capacitación de los verduleros, mejorando la línea de lo que tiene que ver con la seguridad, y sobre todo para que todas las frutas y las verduras lleguen a su mesa de la manera más sana, más saludable y que las pueda disfrutar, obviamente para mejorar la calidad de vida en función de los alimentos que comes. Qué tomatón, ¿no? Licopenado también, lo que es tomatazo. Bueno, ahí podemos hacer, mire, ahí me gustó, vamos a hacer un popurrí de eso. Sí. Mire, por ejemplo, licopeno. Licopeno. Crucíferas. Crucíferas. Brócoli. Brócoli. Con este. Anticancerígeno. Muy bien. Muy bien. Anticancerígeno. ¿Cuándo haremos consulta? Y lo tenemos que abrir. Yo tengo un local, de un amigo me puede prestar un local. ¿Sí? O un garage. No, 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 yo tengo que un poquito más allá. Los pimientos, lo que decíamos el otro día, los colores, ¿sí? Muy bien. Muy ricos en vitamina C. Sí, muy ricos en vitamina C. Esto se llama, esto que viene acá se llama. Sí. Nada de acá. Esto. Carambola. Carambola. Rico en vitamina C. Me quedé con ganas de probarla los otros días. Las uvas. Las uvas. Resveratrol. ¿Lo mismo que tiene el vino? Claro, por supuesto, ahí sale. Resveratrol. Calcium. ¿Qué un? ¿Qué un? Calcium. No, no, en la banana es. No, potasium. Potasium. Potasium, K. La calium sería. El nombre es calium, por eso es potasio. Potasio. Por eso es K. Potasio. Cebolla, manzana, pera, alimentos que tienen la corteza blanca, la pulpa blanca. Pulpa blanca. Prevención de... Cáncer. Enfermedad cardiovascular. Es cardiovascular, es cardiovascular, perdón. Cerebrovascular. ¿Me equivocamos? Cerebrovascular. No, no, eso no, 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 no hay nada. Tomatitos, mire qué lindo de este tomatito, ¿eh? También decíamos como rico en licopeno. Y la berenjena, doctor. Ahí veo una berenjena espectacular. La berenjena tiene, este, porque por su color, antocianinas. Antocianinas. Sí, señor. ¿Y le puedo hacer una pregunta, doctor? Sí. ¿Para qué sirve? A ver, a ver, a ver la pregunta. ¿Quién engorda más, la berenjena negra o la blanca? Qué buena pregunta, Dante. Las dos berenjenas engordan de la misma manera, no tienen calores, tienen 18 kilocalories cada 100 gramos. Nada, nada, nada. Es rico hacer una milanesa de berenjena, ¿no? Es rique. ¿Y qué le pone de rebozador? Yo le pongo, le suelo poner avena. Muy bien. Ah, lo tengo que ver. Le suelo poner avena con, le pongo un poquito de ajo y también perejil. Yo me estoy yendo de viaje. Sí. Usted podría ir al consultorio. Atiendo, yo a la tarde, si puede ser a la tarde. Sí, sí, por supuesto. No, no, si le dejo a la tarde, no se, no se, no se preocupe. Anduvimos por el mercado, Olagi. ¿En qué nave estuviste? Tengo algunos asaditos vegetarios. Nave 8. ¿Qué es esto? Estuvo con Antonio Sánchez, él hizo el fuego. Hilario López puso la parrilla. Y Aldo Morganti tiró todas las verduras a la parrilla. También tiene unas frutas. Ah, muy bien. Que era rica también la fruta. Sí, hay frutas que es muy buenas. Ahí está, así que un saludo grande a toda la gente del mercado. Ahí está. Qué lindo. Bueno, siempre esto es calidad garantizada. Yo puedo agarrar el tomate y comerlo así. Tiene tacante. Tiene tacante. ¿Cómo está? Exactamente. Lo mismo que las, todo lo que son las verduras de hoja. Que hay que tener un cuidado muy especial a la hora de evitar intoxicaciones. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, yo le voy a pedir al doctor peras y manzanas, porque vamos a hacer una tarta de peras y manzanas. Peras y manzanas. Menos mal que esto no es un olmo. Claro, ¿por qué? Porque si no le vamos a pedir peras a los olmos. Claro, está muy bien. Está muy bien. Me hizo acordar de ese dicho. Sí. Peras a los olmos. Perfecto. ¿Qué necesitas, Dante? Peras y manzanas. Peras y manzanas. Lo único que le voy a pedir es que sea generoso con los colores, doctor. Que sea generoso. O sea, usted quiere peras rojas y peras verdes. Exactamente. Manzanas rojas y manzanas verdes, por ejemplo. Bien. Ah, ya hay una verde. Habría que hacer un... Habría otra. Y las verdes y aritas también puede ser, ¿eh? Esa. Ah, acá está. Esa o una manzana. Muy bien. ¿Y qué más? Nada más. Nada más. Ah, qué lindo. Con eso estamos bien. Ah, me olvidé de hacer una pregunta. Sí. Comió frutas y verduras. Cuatro mandarinas. ¿Cuatro? Cuatro mandarinas. Una banana y después una tostada de pan integral. Pare un poco. Un té. Mirá. Mirá acá. Acá, acá. 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 Acá arriba. Acá arriba. Está lento. Doctor, ¿no hay otra pregunta que le tienen que hacer? ¿Qué otra...? ¿Le pregunta algo usted a su verdulero o lagarto cuando va a comprar verduras? Sí. ¿Qué me quiere preguntar? ¿Qué le pregunta usted a su verdulero cuando usted ingresa a su local? Le pregunto, ¿dónde compras vos las frutas y verduras? Y si me dice que las compra en el mercado de abasto, entonces recién ahí yo compro. Ahí es calidad. Ahí es calidad. Exactamente. Exactamente. ¿Ya volvió la otra edición del libro? Sí, sí, ya está repuesto en todas las librerías. En todas las librerías repuesto. ¿Sabes qué me gusta? Que yo puedo encontrar por alimento dónde está. Claro. Esa es la respuesta. Es un índice ideal. Es lo más práctico. Panceta. Panceta. ¿Cómo? Claro. Pero muy poquito, dice el doctor. Ah, muy poquito. ¿Qué vas a hacer, Dante, al final? Vamos a hacer una tarta de peras y manzanas. Qué lindo. Vamos a hacer primero una mermelada de peras y manzanas y después vamos a resenar una tarta que vamos a hacer, por supuesto, con harina integral de peras y manzanas. Muy lindo, chico. Qué rico. ¿Y cuánto va a costar eso? Bueno, vamos a ver. Sí, por supuesto. Tenemos que tener el costo de esta receta que queda rica, rica y además es barata. Además podemos guardar mermelada para consumirla en otra ocasión. Por 42 pesos podemos hacer esta tarta de mermelada de manzanas y peras a la canela que nosotros mismos vamos a hacer la mermelada usando este evio, doctor. Tranquilo, tranquilo. A la canela. A la canela. Ah, canela. Es muy bueno para aquellos que tienen diabetes, la canela. Claro. Yo en serio, el lunes viajo. ¿Puede ir? Sí. ¿Puede estar bien? Le voy a atender yo a los pacientes. Bueno, volvemos en un ratito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para ver, ¿te quiere pasar, doctor? Muchas gracias. Adelante. 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 Adelante.